Actívate en tu cuadra, continúa en su recorrido en cada rincón del puerto petrolero. En esta ocasión la oportunidad fue para el sector del 20 de enero, Comuna 3. El objetivo principal de estas visitas es lograr darle energía, activación y diversión a cada habitante de la ciudad. Es importante que los barranqueños puedan hacer parte de estos programas recreativos con el fin de tener la experiencia de una actividad física, recreativa y de rumba desde casa.